Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo corregir el ángulo de la cámara en el iPhone. Asegúrate de suscribirte a este canal, dejar un comentario abajo y darle like a este vídeo. Antes de empezar con este tutorial. Así que todo lo que tienes que hacer es elegir una foto que quieras enderezar el horizonte. Haz clic en editar en la parte de arriba y luego. Vas a elegir recortar y como puedes ver, este es el botón de enderezar. Entonces, si tu foto no está derecha y, por ejemplo, se ve así, en realidad puedes. Lo editas así como puedes ver y enderezas la foto. Entonces, esto es todo en resumen. Así es como se hace, también puedes ver un botón de autocorrección. Pero para esta foto en particular no está aquí, como pueden ver chicos. Si este vídeo te sirvió de algo, por favor dale like y suscríbete a este canal. Bye.